Yo no estoy entrenando, me levanto cada día preguntándome, ¿qué demonios es lo que haré hoy? Todos están en su trabajo, es martes a las 9 de la mañana y aquí estoy yo, aburrido como una ostra. Pero, ¿sabes qué? Ese aburrimiento no significa que voy a salir a emborracharme o que tomaré un tren a cualquier lugar. No, eso sería una forma de escapar demasiado cobarde. Yo no busco entretenimiento superficial, busco desafíos reales. Podría ser fácil si fuera multimillonario y tuviera distracciones constantes, pero no lo soy. Así que necesito algo que me mantenga enfocado, algo que me haga levantarme a diario con un propósito claro. No busco la comodidad, busco la superación constante y créeme, ahí es donde reside la verdadera grandeza. Con este camino que elegí, con la lucha, me toca entrenar dos veces al día y debo hacerlo con todas mis fuerzas, ya que el estrés que trae consigo en todos los aspectos puede reemplazar la diversión y eso mantiene mi mente ocupada.